Mis amores, me han encerrado en la prisión de los Minions, pero esperen, este Minion está como súper raro, ¿no? Se supone que son pequeñitos y está como gordito, está como grandote. Oye, ven acá, está como raro, ven acá, ¿tú quién eres? Ay, mírenle cómo se está rascando la espalda, se está rascando por todas partes. Este Minion, hay que analizarlo bien que está como súper raro. Mírenlo aquí, ah, pero es que el Minions Barry... ¡Ay, no! No puede ser, mis amores, qué curioso. Y está pelón, no, no, pelón no, porque ahí tiene como unos tres pelitos ahí, parece un gallo. ¡Ay, no! No, mis amores, en serio. Vamos a ver cómo podemos escapar de aquí, mis amores. Tenemos que hacer todo lo posible por salir de aquí. Vamos a ver qué hay por aquí, por estos lados. Miren, aquí está Naruto, pero sacándolos prohibidos. ¡Qué bien bailas! Ok, vamos a bailar, pues... Ok, miren ahí, ok, aquí está el Baby Barry Minion. Ok, tiene los mismos pelitos que el papá, vean. Los mismos pelitos, de que salió igualito el papá, yo sí decía. Ok, mis amores, ¿y aquí? ¡Oh! Miren, unas burbujas. Esto parece como unos tubos, como estos como de... Este, como de... Como estos tubos como de laboratorio, donde están haciendo experimentos, creaciones, cosas así. ¡Guau! Pero qué genial se ve esta prisión, realmente que me encanta. ¡Ay, aquí está este, ve! Sacándolos prohibidos, pero aquí están hechos todos unos bailarines. Mira, para aquí la mejor que yo, ¿verdad? ¡Ay, te voy a invitar una fiesta! Bueno, mis amores, ahora aquí tenemos que bajar la palanca. Y ¡wala! ¡No nos podemos caer! Se los dije, ¿eh? O no se los dije. ¡Ay, mi culete! Me caí, me pullé con esas pullas. Bueno, ahora sí, vamos a pasarlo. Vamos a pasarlo rápido. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Pero qué bonito se ve todo! Ok, miren para acá. Acá hay unos secretos desbloqueados. Vamos a chemosear a ver qué hay. Miren, como unos trampolines. ¡Woo! Pero no, no rebotan. Ok, miren. Aquí hay un Baby Barry playero. Y un Baby Barry vampiro. ¿Será que puedo ser el playero? ¡Ok! ¡Qué curiosa! Miren, me he convertido en Baby Barry playero. Vamos para la playa. Va a curarte el alma. Ok, miren, necesito el sol de una. ¡Uy! Vamos a hacer castillitos de arena. Vamos a hacer castillitos de arena. Vamos a jugar mucho, mucho con la arena. Muñequitos, todo. Y miren estos tubos que están aquí. Al parecer hay unos cables eléctricos por debajo. Ok. ¡Ay! ¡Ya me vio! Barry, este tubo. Barry Minions. Sí, así es que se llama, ¿no? Creo que así era el nombre que tenía. Es que así se parece bastante a mi tío. Pero ese está como más raro. Oh, este Minions está como muy raro. Aquí tenemos que presionar. Bajar la palanca. ¡Ay! ¡No me atrapes, por favor! ¡No me atrapes! ¡Que quiero ir a la playa! ¡Soy un baby! ¡Soy un baby! De hecho, soy tu hijo, ¿no? Así que, por favor, no me vayas a atrapar. ¡No! ¡No! ¡Que yo corro muy lento! ¡Soy un peque! ¡Soy un baby! ¡Adiós! Barry, Barry. No, es que me quieren cerrar. ¡Ay! Apenas estoy aquí y ya me quieren cerrar en esas celdas. No me dejan ni explorar. Toda la prisión. Que está muy bonita, ¿cierto? Miren cómo me veo curiosita caminando por aquí. ¡Qué curiosa me veo! ¡Listo! Oigan, pero mi sombrilla está súper grande. Ahora sí, ya estamos aquí en los baños. Ok, aquí está Patricio. Y aquí está Bob Esponja Barry. Pero no me gustas para nada, en serio. Y los baños. ¡Uy! Está apestoso como siempre, ¿no? Por acá. Bueno, vámonos por aquí con la palita. Y mis amores, soy Baby Barry Playero. El Baby Barry de la suerte. Que si te suscribes, llame y me regalas muchos likes. Y vas a tener unas súper vacaciones a la orilla del mar. Así que, por favor, regalame muchos, muchos likes. Y suscríbete ya, 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 ya mismo. Ya que así me ayudas muchísimo. Y no solo a mí. A este chiquitín Baby Barry Playero, por favor. Ok, mis amores. Muchas gracias. Ya pronto seremos 100,000 suscriptores. Ok, listo. Y estamos pasando por este caminito. Por este caminito que, miren. Está ardiente de tanta lava. Aquí con mucho cuidado, mis amores, que estas tablas, miren cómo se partió, ¿vieron? Cómo se parten en dos, miren. Con mucho cuidado, ¿eh? Y ahora, el camino del terror. Tenemos que pasar porque es que no hay más opciones. No hay por dónde más pasar. Miren, mis amores, los Angry Birds. Los pajaritos enojones. Y aquí está Baby Patricia. Pero me encanta que todos son unos bailarines. Mírenlos. Son unos bailarines profesionales. Los necesito para mi cumpleaños. Aunque es en octubre, por en serio. Miren, es que bailan súper bien. Tienen un buen ritmo. Y miren, ahora sí, vámonos por el camino del terror. Hola, chiquitín. Vamos con cuidadito, chiquitín. Es que me da miedo. No salta bien. Mis amores, Baby Barry Playero se cansó de aquí adentro porque dice que hace mucho calor y estaba súper aburrido. Y que se quería ir para el mar porque ella quería hacer sus castillitos de arena. Entonces lo mandé para la playa. Y aquí me quedé yo. ¿Y vieron esas bolas súper bonitas? Parece que no hicieron daño. Las bolas esas que pasan por aquí ya la van a ver. Mírenla. Súper iluminada. Qué bonita. Me encanta el color verde. Cómo se ve, ¿cierto? Se ve un iluminado muy, muy bonito. Y aquí está Barry Chonchito. ¡Ay! No me lo puedo creer. Qué risa. Cómo se ve bailando. Mírenlo, mírenlo. Vamos a bailar, vamos a bailar. Miren, aquí estamos bailando. ¡Je, je, je! ¡Uy! ¿Y aquí quién está? ¡Ay! Un Baby Barry Minions. ¡Hola, Baby Barry Minions! Bueno, así sí deberían ser los Minions. No como mi tío Barry que está disfrazado. Bueno, no sé quién es realmente. Pero sí se parece bastante a mi tío Barry. ¡Y me atrapó ese chiquitín! Ok. Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque este chiquitín no come cuento de nada. Ah, bueno. Ya yo la giré, ¿cierto? Yo puedo pasar enseguida. ¡Ah, sí! Y lo curioso son estos tubos. ¡De verdad! ¿Será que están haciendo unos experimentos? ¿Estarán creando unos Minions aquí en esta prisión? ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Y aquí está el dragón de Barry. ¡Hola, dragón! ¡Dragón malvado! Ok. Vamos a subir por aquí a ver qué más nos encontramos aquí arriba. ¡Vamos, vamos, mis amores! Y aquí está el chef. El lego chef Barry. Aunque todos cuestan, pero bueno, me encantó ser por un ratito bien largo Baby Barry Plachero. Pero ahora estoy modo show, modo alizón que esté, para encontrar cada uno de los secretos que hayan aquí en esta prisión. Miren, aquí está Shrek y aquí está Baby Barry Tortuga. Y aquí a tomarme mi super bebida energizante. La bebida del poder, de la velocidad, de la correndía, porque para eso es lo que vamos. ¡Ándale, pero esperen! ¡Ay, qué peligro! ¡Qué miedo! ¡Miren! Esto me puede dejar hecha pedacito picadita aquí. ¡Ay, no! ¡No! ¡Con cuidado y suave! ¡Oh, my God! Yo pensé que me había acuchillado eso, pero bueno, menos mal y no. ¡Ay, no! Ok, vamos. ¡Vamos, mis amores! Por aquí lento. ¡Ay! Ok, ahora sí con cuidadito. ¡Ay, miren! ¿Esto no toma velocidad? ¡Ay, qué chévere! ¡Me encanta esta parte aquí, pero esta sierra me da mucho miedo! ¡Ay, no! ¿Qué pasó aquí? He caído en esa agua verde. Esa agua súper tóxica. ¿Quién sabrá qué es? De verdad, qué novedoso eso de las sierras aquí en esta prueba de velocidad. ¡No me la esperaba! ¡No, no, 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 no! ¡Ok, listo! ¡Ahora sí, ya lo pasé! Bueno, quería decir que la primera, pero en realidad no fue la primera. Pero lo importante es que lo pasamos. ¡Lo pasamos! Porque somos unos pro. Ahora sí, mis amores. Vamos a entrar aquí a buscar la escalerita. Mírenla. Aquí está. Y vamos a ver con quién más nos vamos a encontrar. Si tenemos de pronto alguna llamada o alguien. Alguien me vino a visitar. ¡Oh, no! Nadie me vino a visitar. No puede ser. Nadie me quiere. Alison Mott, triste. ¡Oh, no! Nadie me vino a visitar. Y tengo mucha hambresita. La comida que dan aquí no me gusta. Aquí dan es puro frijoles, frijoles, frijoles. Vamos a ver. ¿Con quién nos vamos a encontrar ahora, mis amores? ¿Ustedes con quién creen? Aquí está Baby Supersonic. ¡Oh, ok! ¡Ay, vámonos con cuidadito porque nos caemos aquí! Ya que este viento nos echa hacia atrás. Nos devuelve. Y miren lo que nos espera abajo. Esas pullas que pullan bastante. Yo me caí al inicio y la verdad es que no me quiero volver a caer. Ahora mire, vamos a pasar por aquí. ¡Ay, pero me encanta cómo se ven esas burbujitas aquí! ¡Mírenlas! ¡Me encanta muchísimo! ¿Ustedes se imaginan aquí burbujitas de escarchas? Así como de muchos colores. ¿Cómo se vería esto de súper bonito? Así tipo arcoiris. ¡Wow! La verdad es que me encanta. Me encantan los colores. Ustedes lo saben. Ok, vamos. Uy, ese está más grande. Y ahora ya hemos pasado. Y ahora tenemos aquí que cerrar las válvulas como siempre. Porque miren, ese humo es tóxico. Es peligroso. Demasiado, pero demasiado peligroso. Ok, listo. Y hemos cerrado dos válvulas. Me falta una, que es la que está del otro ladito. Y vamos a hacerlo súper rápido. La verdad es que estoy sorprendida. Estoy sorprendida porque pensé que iba a perder más veces. En el tema de la sierra, cuando pasamos la de velocidad. Porque es que ir a velocidad y lo que está ahí enseguida son las sierras. Pero bueno, no me costó tanto. Aunque perdí una vez, ¿cierto? Ustedes se dieron cuenta. Pero la segunda la pasé enseguida. ¡Qué genial! Y espero no encontrar más sierras en el camino. Porque de verdad, la sierra me ha dado mucho miedo. Siento que hay que tener muchísima precisión para pasarlas. Y cuéntenme, mis amores, ¿qué obis quieren ver en mi canal? ¡Oh, my God! Aquí también hay sierras. ¡Pero qué peligroso! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡No me van a acuchillar! ¡No, no! ¡Ay, pero no me han hecho nada aunque estaba súper cerca, ¿no? ¡Ay, es que están súper juntas! ¡Miren, miren, 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 miren! Los espacios que hay aquí son bastante cortitos. Es decir, que no nos caemos. Y bueno, sentí que una sierra pasó por mi cabeza. Pero no me dejó ni calva ni nada. Y aquí estoy. No me hizo nada. Menos mal, porque a esa sierra sí que le tengo mucho miedo. Y miren, por aquí vemos al barrio boxeador. ¡Pero qué! ¡Miren, ese barrio es calvo! ¡Oye, Barry! Voy a saltar en tu calvo, Barry. ¡Barry, Barry, 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 Barry! ¡Ay, no! Ese barrio es calvo boxeador. Me encanta cómo te ves, Barry. La verdad es que luce muy guapo. Ahí sí te ves como un señor súper serio. Un señor elegante. No como cuando te pones con tus groserías. ¡Barry, qué tal peleas, Barry! ¡Ay, no! Te quiero ver en un ring de boxeo, en serio. Para ver qué tal peleas. Quiero ver, no me la voy a perder. Es más, invítame que estaré en primera fila. Ok, aquí está el Superman. Miren, sacando los prohibidos. ¡Qué chiquitín! ¡Cómo baila de lindo! ¡Ay, no! Me encanta, Barry. Pero me encanta cómo te ves así. Te ves calvo. La verdad es que te ves como todo un señor serio. Un señor cabeza de hogar. Claro, porque tiene la cabeza pelona. ¡Ay, no! No, mis amores. ¡Qué risa esto, de verdad! Vamos a ver con quién más nos vamos a enfrentar ahora aquí. En la parte de la cocina. ¿Pero quién eres tú? El Minion. El Minion gigante. ¡Ay, sí, mis amores! Es el Minion gigante. Mírenlo. Me está persiguiendo enseguida. Y tengo que tomar acá mi super zucca. Para poder vencerlo. Destruirlo. Ok, ahora sí, pues. Mire, tome, tome, tome. Señor, señor Minion. Minion gigante. Usted es un Minion muy diferente. Porque los Minion son pequeños. Y mírese usted. Usted está como que muy bien alimentado, ¿no? Usted se come la comida de usted, la de su mamá, la de su papá, la de su hermano. Porque, mire, deja a todos los de la casa sin comida. Y explotó. Tienen que cuidarse la comida a todo el mundo. Porque se la come toda el... ¡Miren! Aquí también habían unas cuchillas. Oigan, qué maldad. En serio, qué peligrosa esta prisión. Y aquí está Barrio el Pirata. Ay, me encanta cómo bailan. No, no lo puedo creer. Me encanta visitar las prisiones de Barry. De todos los personajes. En serio que sí. Y ahora, mis amores, ¿qué viene? ¿Qué viene? Presiento que con quien nos iremos a enfrentar... Uy, nos va a dar súper duro. Es decir, va a ser demasiado fuerte con quien nos toque enfrentarnos ahora. Mis amores, si cuénteme, ¿ya se suscribieron? Por favor, ya le regalaron like a este video. Y si no lo han hecho, háganlo ya, 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 ya mismo. ¡Ajo! ¡Ay, no! ¡Miren aquí a Barry! ¡No, qué risa! ¡A la una! ¡A las dos y a las tres! ¿Quién eres tú? ¡Ay, es mi tío Barry! ¡Ay, no! ¡Es Minion! ¡Un robot de Minion! ¡No! ¡No, no, no! ¡No me va a vencer! ¡Ay, no! ¡No! ¡Es súper rápido! ¡Ay, tengo que acabarte! ¡Tengo que acabar contigo! ¡No! Ok, ok. Ya vas a ver que lo voy a lograr. Lo voy a lograr porque yo estoy más fuerte que tú. ¡No, no, 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 no! ¡No me lances más de eso, por favor! ¡Ya me has quitado mucha vida! ¡Tus patas son súper gigantes! Oye, un momento me quedé sin disparar, pero bueno. Y ahora sí estoy disparando nuevamente. Ahora tengo que aprovechar. Este es el momento crucial. Tengo que aprovechar aquí para vencerte. ¡Barre Minions! Y ahora sí. ¡Uh! ¡Te he vencido! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Listo! ¡Mis amores, listo! ¡Lo hemos vencido! Y ahora sí. ¡Oh! ¡Ok! Y miren. ¡Qué genial! ¡Listo, mis amores! Y ahora vamos a subir por allá por las escaleras para ver hacia dónde vamos. Me encantó que de un solo intento vencí al robot de los Minions. ¡Y listo! He llegado aquí el super helicóptero. Y miren, ya llegó el momento de irnos. Ahora sí, mis amores. Y miren, mis amores. Hemos llegado aquí donde están todos los personajes. ¡Qué genial! Miren. ¡Wow! Son bastante. Mis amores, y esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerden que si les ha gustado tanto, tanto como a mí, suscríbete ya mismo, regalame un inmenso like. Y nos vemos en la próxima en un nuevo video. ¡Chao, chao! ¡Los amo muchísimo! ¡Gracias! ¡Gracias!